Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Transport Fever Y aquí continuamos con la gestión de nuestra campaña europea Mientras vemos ahí al ICE 3 llegar a la estación de Berlín Y coger pasajeros como estamos viendo por aquí Ahí se va, hasta luego Lucas Y bueno, pues vamos a ir retirándonos poquito a poquito de la zona de la estación Y vamos a ver qué es lo que podemos hacer en este capítulo de hoy Y qué es lo que vamos a hacer Bueno, pues vamos a seguir con las rutas que nos dan dinerito, contante e insolante Antes de empezar con otras rutas un poco más complicadas Porque ya vemos que si no tenemos una fuente de ingresos estable Las complicadas se nos complican y nos la lía el juego pero parda, pardísima Y para ello vamos a seguir con las rutas de comida, digamos, o de alimentos Y como vemos solo tenemos un tren que nos transporte alimentos desde esta pequeña pero magia granja Hacia aquí, hacia esta planta de panificación O planta panificadora, como queréis llamarlo Y para ello vamos a tener que realizar, aquí viene el tren, a recoger su carga correspondiente Ahí vamos a verlo Paz, ahí ya llegó Bueno, pues vamos a dejar que cargue y descargue Vamos a realizar un cambio aquí en la estación Que por cierto, ¿por qué no ha cogido todo, amiga? Ah, vale, porque el resto es para París ¿Paran en el mismo andén? ¿Ambos trenes? A ver Pues sí, paran en el mismo andén Bueno, no pasa nada Eso ahora, como digo, se modificará Vamos a poner en pausa un segundo el juego Ya que han salido los trenes de la estación Y a esta estación vamos a ampliar los andenes Vamos a ver, andenes, andenes Cuatro vías Ahí está, perfecto No se nos comemos nada de aquí Así que yo creo que podemos darle por bueno Aplicamos Y estas vías, vamos a modificar el trazado para que paren por aquí Por esta parte O quizás por aquí Así que vamos a modificar lo que sería el trazado Con nueva vía Vamos a intentar tirar lo mejor que se pueda por aquí Y que no haya colisión, obviamente Que si no, luego la liamos Bueno, pues como nos quiere liarla el juego Pues vamos a mandar a fripoñetas todo este trazado Hasta luego, Lucas Fuera Con cuidado de no borrar lo que no debamos Y obviamente vamos a eliminar estos semaforitos Que ya no sirven para nada Y vale, parece ser que Nos ha modificado un poquitín Algo que no debía juego Bueno Y eso también lo tendremos que quitar Porque se nos queda tontito Si no Vale, no pasa nada Reformamos el trazado Que por cierto no me gusta que me baje a esa velocidad Así que Así ya salimos Bueno, de que es el andén De entrada o salida Tampoco habría mayor problema Venga Vamos a quitar todo Que también nos está dando colisión Y Santas Pascuas Bueno Ahí tenemos el aviso De que cinco unidades Ya no pueden pasar por aquí Ahora son solo tres Y ahora son solo Ni una en teoría O no debería Vamos a ver El tren 51 Y estos tienen problemas Bueno, no pasa nada No os preocupéis Que ahora volvemos Bueno, pues de primeras Vamos a Por supuesto A conectar El trazado Ahí está Esto lo haremos paralelo Hasta aquí Más o menos Y aquí haremos El cruce de vías Perfecto Bueno, pues ya estaría Eso sí Vamos a colocar Primero Las señales Los pescantes Vamos a ver Quizás Aquí Sí Yo creo que queda bien Bien bonito Ahí está Venga, vamos a colocar Creo que lo Usábamos este Creo Puede ser Bueno Yo creo que sí Este aquí Y este A ver si lo consigo poner Ahí está Perfecto Vamos a comprobar Que son iguales Perfecto Calcaíto Calcaíto Bueno Y aquí Pues de momento Como solo tenemos una vía Vamos a poner Semáforos De los de toda la vida Composte incluido Y creo recordar Que no sé si era Alguno de estos No, estos no eran No No, efectivamente Es estos Por supuesto El de salida De la estación Y vamos a proteger Aquí el cantón Y ya está Yo creo que ahí Nos ha quedado Ni que Ni que lado Bueno Vamos a ver Estas líneas Por aquí Y por aquí Y le decimos Que la que va Por París Que creo que es Esta de aquí arriba ¿Verdad? Efectivamente Pues Tendrá que parar En el terminal Número 4 Ahí está Línea solucionada Y este Pues en principio Bueno Claro Aquí hemos quitado Quizás Los cruces en X Es posible Efectivamente Sí Como teníamos por aquí Nos hacía de cruce en X Bueno No pasa nada Ya sabéis Montamos de nuevo Nuestros queridos Y amados Cruces en X Hasta aquí mismamente Por ejemplo Ah bueno Claro Me he pasado De vía Venga Quítate Cojana Ahí Perfecto Y Hacemos lo propio En vía contraria Ahí está Ahí está Y Esto por aquí Más o menos Podríamos ponerlo Ahí mismamente Que queda Bien bonito Y aquí lo propio Vale Pues ya tenemos Esto montadito En teoría Debería De valer Vale No vale Porque Esta vía Vale Aquí tenemos Un problemilla Ya que Este tren sale De ese andén Y claro Tenemos un pequeño Problema con ello Y es que Deberíamos de hacer Un cruce Completo De vía a vía Así que Vamos a hacer ello Vamos a poner Un cruce Ahí todo A lo bestia Vamos a ponerlo Hasta aquí Que sea un cruce Más o menos Larguillo Esto hacemos Lo propio En el sentido Contrario A ver Hasta aquí Creo que no Creo que Vale Sería Aquí Y Y no me nos hace Ni puñetero Bueno Vamos a ver Acercarnos un poco más Sería esto Por aquí Aquí Bueno Lo haremos así A ojillo De buen cubero Ahí está Perfecto Bueno Pues ya solo nos queda Hacer Doble switch A los cruces Este quizás De momento No Este sí Este también Y este También Este de aquí No nos haría falta Entiendo ¿Verdad? Porque puede venir Un tren por aquí Y tener que cambiarse A este andén Que sería lo suyo Venir por aquí También quizás Deberíamos de sacar Bueno Sería por aquí Este está en doble Vale Pues yo creo que ya está Creo que así Exceptuando este Con este doble Cambio de aguja Pues creo que Estaría solucionado El problema Eso sí Vamos a proteger Los cantones Que si no Algún tren Nos puede liar La parda Vamos a poner Aquí y aquí Bueno Pues ya tenemos Construido esta parte Pues ya solo nos queda Pues sería Montar ya la línea Que sería De llevar alimentos Desde aquí Hasta aquí Nuestra Panificadora Y a la vuelta Pues dejar Por ejemplo Frankfurt Quizás O incluso También Llevarlos Hasta la capital Alemana Hacia Berlín Pero como veis La estación de mercancías Está aquí Y eso Pues nos queda Un poco lejos Pero Lo que sería La zona comercial Está por este lado Con lo cual Podríamos colocar Aquí una estación Termino Y transportar Desde aquí Las mercancías Y unirlo A la red principal Así que Eso es lo que Vamos a construir Ahora mismo Y como el juego En principio Está todo bien Vamos a poner En marcha El juego Para que nos Siga llegando Dinerito Contante Y sonante Y vamos a poner Este que Tiene un color bonito Dos vías Por supuesto Alta velocidad Y vamos a ponerlo Pues más o menos Vamos a ver Hasta donde Nos alcanza Ay madre mía Que me da Pues la verdad Es que nos alcanza Entre menos Y poquito ¿Verdad? Y si lo ponemos Por aquí Uf El radio de acciones Lamentable Cuando menos Pero bueno Lo vamos a acercar Lo más posible Pondremos luego Pues alguna Cochera De transporte Y luego Ya iremos Transportando Y nada Pues ya solo Nos queda Unificar Con la vía Principal Y quizás Lo hagamos Por aquí Más o menos Vamos a ver Cómo podemos Tirar Los rieles Vamos a ir Pues por ejemplo Vamos a ver Que quede Más o menos A línea No sé yo Si está A ras De línea En teoría Si lo ponemos Así Si que estaría A ras De línea ¿Verdad? Yo creo que sí Ahí Sí Yo creo que está Correcto Pues nada Marcamos Y empalmamos En la vía Principal Así con un buen Ángulo Y hacemos Lo propio Vamos a Tirar un poquito De vía paralela Y nada Ya solo sería Sacar la vía Por aquí Perfecto Bueno pues ya Tenemos Más o menos Hecho Ahora modificamos El cantón Y por supuesto Ponemos aquí La unión De ambas vías Y nuestro querido Y amado Cruce en X ¿Verdad? Por supuesto Venga vamos Para allí Así Asado Y unos semáforitos Como no puede ser De otra manera Unos semáforos Aquí Y vamos a ver Vamos a ver Donde lo colocamos Aquí mismamente Venga ¿Por qué no? Vamos a ponernos A ver Mirando Hacia arriba Ahí está Perfecto Y ahora ya Cogemos los semáforos Típicos de poste De toda la vida Y acantonar La zona Por aquí Por aquí Por ejemplo Por aquí Por aquí Y este Por aquí Y este Aquí mismamente Ahí está Y aquí Pues tenemos Que poner lo mismo Más o menos Pues quizás Aquí detrás del poste Y eliminar Estos dos semáforos Que ya no nos sirven Para nada Ya que hemos Modificado Todo el cantón Aunque quizás Podríamos Acortarlo Bueno Va a quedar Un cantón largo Pero bueno Tampoco hay Mayor problema Por ello O yo creo Que no nos debería De dar ningún problema Así que Pues nada Vamos a generar La nueva ruta De mercancías Esto para afuera Y nada Pues salimos de aquí Como siempre Del centro de Luxemburgo Paramos Paramos Por aquí Y a la vuelta Hacemos Una paradinha Aquí Y aquí Ahora miramos A ver Por qué nos dice Que no están conectadas Vamos a ver Manías Que tiene el juego Vale No está conectado Ah Vale Nos ha desconectado La red Vale Vamos a poner En pausa El juego Nos ha desconectado La red Por este motivo Bueno Pues lo voy a solucionar Fuera de cámara Para que no Veáis Todo este Esta obra Que es Ya veis lo que es Y volvemos Venga Hasta ahora amigos Bueno Ya tenemos montada La línea Como veis Solo para En el sur De Berlín Ya que Por aquí De momento No tenemos construida La línea Se para aquí Con lo cual Si le queremos mandar Por los andenes Pues Dice que no hay Bueno Eso ya Lo iremos haciendo Pero de momento Vamos a sacar este tren Con esta Ruta Línea Como queréis llamarlo Y para ello Pues vamos a sacar Un tren De aquí De nuestras cocheras Vamos a poner En marcha El juego Y vamos a comprar Un trencito Venga ¿Por qué no? Pues aquí tenemos Locomotoras Epa Locomotoras Presupuesto De tracción eléctrica Y vamos a ver Que tenemos Que sean Bueno Esta nos puede valer Tiene una buena potencia Una buena tracción No es muy cara Pues venga Este mismo Vagones de mercancías Por supuesto Y vamos a ir pillando Pues de estos mismos Uno Dos Vamos a poner esto Por aquí Para ver su anchura O largura Uno Dos Vamos a sacar Pues un poquito de todo ¿Verdad? Un poco de Vagones por un lado Vagones por otro Nos hemos vuelto a quedar Algo Pelaitos De dinero Pero bueno Esperemos Uno Y dos Uno Y nos hemos quedado A falta de uno Y dos No Pues lo tendremos que retirar Vamos a retirar El último que hemos comprado Venga Devuélvenos el dinero Y nada Como siempre Asignamos la línea Y esta es Luxemburgo Berlín Y ya sabéis Lo que ocurre ¿No? Tren nuevo Viajecito Inaugural Que nos ponemos A los mandos De la locomotora Ahí está viniendo Poquito a poquito A paso de burra Quitamos esto Que ya no nos hace falta Ahí está Llegando La locomotora Y nada Nos vamos a montar Porque está a puntito De sortir Ahí está Ahí están las Cancenarias En medio de las vías Nuestros ingenieros De obra Y vía Nos ha dicho Que es seguro Ponerlo ahí Y nosotros Las colocamos ahí Si ellos lo dicen Es que será verdad ¿Verdad? Bueno Pues vámonos Para adelante Para Luxemburgo La zona de mercancías De Luxemburgo Ahí Frenazo Para apartarlos De la vía Y nada Coger velocidad Y caminito De Sudcar Vaya liada Que tenemos aquí De vías Eso habrá que replantearlas Queda un poco así Pero bueno Y vamos por la campaña Alemana A una velocidad Bastante buena 93 km por hora Y vamos a la carga De material Claro Si está testada En las estaciones De pasajeros Hay muchísima gente Que quiere ir a Múnich O a Berlín Por supuesto Usamos Pasamos Por el nuevo Ramal El nuevo puentecito Que hemos creado Para ir al norte De Sudcar Fijaros Fijaros Activada la línea En cuanto se active Esperemos que nos den Esos beneficios Que tanto necesitamos Hay parte del tren Sin nada Bueno Hasta luego Maquinista Aquí llega Aquí llega el tren Hermano Cargadito Con algo Con poco La verdad No sé Por qué No produce tanto Pero bueno Esperemos Que empiece a producir El de París Bastante bien No está nada mal El de Sudcar Bueno Ya empieza A subir Quizás igual Por la obra Que hemos hecho Al quitar la estación Habrá borrado Toda la mercancía Vete tú a saber Y el de Luxemburgo Berlín Pues de momento Parece que No nos va a dar nada Ni los buenos días Bueno Esperemos que Que nos lo dé prontito Porque si no Lo vamos a tener Un poco crudo Crudito Aquí en la parte Del escalestre Bueno Y a ver Si empieza esto a subir Bueno La producción al menos Empieza a subir Ya las zonas de carga Que en el capítulo anterior Seguramente Os hayáis dado cuenta Que no puse camiones Verdad Que transportasen La mercancía Desde las estaciones Hacia las zonas comerciales Y eso hacía Que pues Que lo que fabricásemos Pues No valiese para nada Y aquí hemos hecho lo mismo Hemos Puesto aquí Que da cobertura A la estación Y lo lleva aquí Directamente Que encima Nos pilla una buena zona Que sería todo esto Que es industria y comercio Como podéis ver por aquí Aquí llega nuestro tren Amigo Hermano Que se marcha Y Hacia Berlín Y bueno Pues esto de momento Pues no quiere Fabricarnos nada O darnos Nada de la granja Supongo que será Hasta que no llegue Hasta Berlín Y se entere el juego De que hay un tren Que llega a Berlín Bueno Cosas del juego Entiendo Esto sigue a 200 Con lo cual En breve Subirá a los 400 De tope Eso está muy bien Y nada Pues vamos a dejar Este capítulo Por aquí Y como siempre Espero que os haya gustado Muchas gracias Por verme Y hasta un próximo capítulo